... Bienvenido al segmento más esperado por el pueblo de Puerto Rico. Estoy hablando del café del milenio, con este servidor y... Mr. Casanova. Mr. Casanova. Como siempre, esperando las sorpresas que trae la familia. Pero en tiempo, porque como dije la semana pasada, todo con calma. Primero, más que nada, mira, Capuchino. ¿Existe el trabajo? Sí, sí. ¿O estaba en casa cogiendo aire? No, lo hice, lo hice, lo hice. Tengo un videito ahí bien chévere para que lo vean. Tengo dos de por sí. Sí, uno de él y unas cositas ahí que quiero que las vean. Está bien, está bien. Adelante, por favor, señor director, para ver lo que me trajo Capuchino. Capuchino. Paso Capuchino. Caduchino. Capuchino. 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 Terceita. Son 20 pesos que lo estoy pagando en el semanal, pues, están sucediendo, pero ¿qué tú crees que se le doy un aumento a él? Sí, 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 por el trabajo que habías hecho, pero... ¿qué te crees? Eso, eso, eso está bien. Mira. Ahora está 21 pesos a la semana, papá. Está gozando. No, pero tengo una exclusiva, tengo una exclusiva. Sí, un segundo video exclusivo para que lo veas. Sí, para que lo veas. No te voy a dar un beso, pero sí. Ya estoy hecho, ya. Bueno, pide el video exclusivo. Vamos, vamos, vamos. Agustín, este, y a Cacarevia, vamos, vamos. Está muy lento, vamos, pon el video. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Pues ya vio las sorpresas que tuvo el fascinador. Mira tú lo has wyrco luchador, que es poderoso y fuerte. ¿Si? Traemos a Python. ¡Bienvenido! Encagua vas a saber quién es Payton porque eso nada más fue un pelito de lo que te va a hacer esta noche. Por lo menos esta noche, quiero hablar directamente a ti, Carly Colón, porque por fin tú has demostrado que tú tienes los pantalones para defender ese campeonato universal, en vez de tenerlo en tu casa, abajo de tu almohada. Y esta noche, en Caguas, lo que va a pasar, Carly Colón, es dos cosas. Uno, yo me voy a coronar campeón universal, porque simplemente soy el mejor atleta que ha producido Cuba en los últimos 20 años, y dos, te voy a lastimar. ¿Sabe por qué? Porque puedo. Pero eso es otro 20 pesos. Casanova, ya me demostraste la semana pasada que tú eres de la familia, y negocios de la familia son, pero yo quiero que tú me traigas ese campeonato junior completo la próxima semana, pero recuerda que son negocios y el interés de la familia que son más importantes que nada. Bueno, Ricky, te garantizo una cosa, que esta noche en Caguas, yo gané el campeonato junior completo, pero protegiendo los intereses de la familia. Eso es lo que me gusta de ti, un hombre de negocio, un hombre de la familia. Y es que quiero hablar de un otro tema. ¿Quién dice que los cernos y los puercos no saben volar? ¿Te diste cuenta? La semana pasada, los reggaetones pensaban que tenían un banquete y les apareció lightning. Y los puercos estaban volando por el aire, y esta noche reggaetones regresan Thunder y lightning. Sí, regresan con la furia de siempre. Y vamos a ver qué pueden ser los reggaetones con esos dos machos. Pero una pregunta, ya que te tengo aquí, Thunder, tú y yo hablamos durante la semana, y lo que habíamos hablado, está bien conmigo. ¿No hay problema con eso? No hay ningún problema con eso. La salida del bronco, Puerto Rico piensa que nos ha afectado. No sé por qué fue que lo suspendieron. No tengo como la más mínima idea de la suspensión. Cosas. Pero entiendo que el negocio está hecho. Eso sí, eso te lo prometí, porque siempre estamos unidos, y siempre la familia lleva lo mejor. Probando de lo mejor. Yo sé que ustedes estaban esperando la gran sorpresa. La sorpresa que traía. El regreso. Pues mira, Casanova, hágame el favor y desocupa ese asiento. Mucho gusto. Para darle a esta gente a presentar lo que necesite. Mira, Jorge, por favor, alienta ahí. Que tengo que demostrarle a la gente la sorpresa que traió la familia. Maestro, bienvenido a casa. ¿Qué cosa tiene la vida? Eso son. ¿Quién lo diría? Nadie. Puertorico creía que el maestro había abandonado a Lightning Atondra, que había abandonado a Puerto Rico. Jamás. Lamentablemente, el maestro siempre planifica todo, pero que todo, lo que tiene en mente para desarrollar los ricos. Tú sabes bien claro, tú me conoces a mí. Muchos años. Muchos años. Corrimos mundo. Y los negocios que tú y yo hablamos en la Florida. Eso sí, Iván. Es lo que vamos a planificar aquí ahora. O sea, estamos en Puerto Rico. Estoy en Puerto Rico. Y claro, estoy con Lightning Atondra. Yo entiendo que Puerto Rico sabe quién fue Lightning Atondra. Con el profeta Barraba. O sea, yo... Pobre ejercicio de la justicia. Esta noche, esta noche, cagua, cagua. Van a faltar asientos. Porque saben que el maestro llegó con sus campeones mundiales, su portaaviones y su F-53. Increíble. Señores y señores. Como siempre, esto es todo en el segmento favorito de Puerto Rico, el Café del Milenio. Y como siempre, ha sido un placer para usted ver a nosotros. Hasta la próxima semana. Cuídense, que ahora sí, Puerto Rico va a temblar. Cagua, no cambien. Esto no es un comercial. Es la leyenda viviente. Es la leyenda viviente de Barraba, el maestro, el profeta. Lo máximo que tiene la lucha libre en Puerto Rico y a nivel mundial. Vengo con la mente, pero más nueva que nunca. Porque eso nunca, nunca, nunca lo he perdido. Thunder, mirelón, 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 mirelón. Violento, fuerte, mi portaaviones. Lightning, el F-53, la ligereza, la destreza y la inteligencia que le faltaba. Por eso ustedes venían a Thunder y a Lightning, un poquito triste, porque ellos sabían a qué yo iba a la Florida. Y lo pudieron comprobar hoy, esta noche en Cagua. Reguetones, ustedes se ven bien. Prendó barra volteando, porque lo que tienen es manteca. Yo sé que ustedes fueron buenos en un tiempo, pero la historia cambia, la historia pasó. Barraba esta noche va Cagua, van a faltar a tiempo, porque yo sé que todos los parcereros de Cagua se van a dar cita. Esta noche en Cagua, los reguetones, yo sé que pronto ustedes van a pedir una lucha especial. Y estamos preparados porque llegó la leyenda a Puerto Rico, el profeta. Así que esta noche, esta noche, en Cagua. Esta noche, en la cancha bajo el techo de Cagua, tenemos un compromiso grande contra Thunder y Lightning. Si ustedes vieron al PTO, Lightning se metió en la lucha de nosotros la semana pasada. Pero esta semana, esta misma noche, Lightning, prepárese, que se va a saber quién son los reguetones. Tell them, my brother. That's right, baby. Caguas, here we come. Reguetones, Thunder and Lightning. Lightning, you made a big mistake. Get into our business. But tonight, in Caguas, we're going to take it to the limit. We're going to take it in the ring, outside, everywhere, all over the arena. And when it's all set and done, the reguetones are going to reggae. Yeah, yeah.